Vámonos con la jornada 2 de la Liga MX. Vámonos. Vámonos con eso. Vámonos con el primer partido. Fue viernes. El primer partido fue Matatlán 0-1 Quígeres. Quijuana 0-2 Ciudad Juárez. El primer partido que gana Ciudad Juárez. Y también Quígeres fue el primer partido que gana. Los dos equipos esos que estoy mencionando ahorita. Puebla 1-0 Santos. No ha pedido Puebla. Ha ganado dos encuentros. Ha ganado dos. León 3. Pumas. Pumas tenía la ventaja de deshacer. No pudo. Y tenía un hombre más. Y tenía un hombre menos. León. Y no pudo. No pudo. Pumas. No pudo. No pudo. Tener la victoria. No pudo. Guadalajara 0-1 San Luis. Guadalajara no. Todavía no encuentra la manera de ganar. Ya no. No encuentra la manera de ganar. Y en mucho tiempo que no gana. Guadalajara. Cruz Azul 1-2 Pachuca. Pachuca no ha perdido tampoco. Pachuca. Estos bupimos. La bupimos. La bupimos. Llegó hasta la final. Y está haciendo un buen trabajo. Pachuca otra vez. No ha perdido Pachuca. Está teniendo un buen trabajo. Un buen tenador. Un buen equipo. Un buen jugadores. Unos jugadores que están ocupados con ellos mismos. Y están jugando muy bien. Ellos. Están jugando muy bien. Pachuca. Monterrey 3-2 América. América todavía no cuenta los. Falló bastante. Y es que se pasó de partida. Y no. No pudo. No pudo. Están jugando bien América. Y están jugando mejor que la otra temporada. Pero. Está comenzando un poco. No, no. Está comenzando igual. Casi parecido. Y ya. En el último minuto. En la otra temporada. Llegó a los cuartos mejores. América. Llegó. Llegó ahí América. Y no. No cuenta. América todavía los. Todavía no. No cuenta muy. Monterrey está jugando muy bien. Monterrey muy bien. Ponchito muy bien. Está jugando muy bien. ¿Se acordó? Ponchito y. Muy bien. Con Lucatez dos. Atlas. Fue un buen partido. Fue un. Un buen partido. Un buen partido. Y nomás fue una polémica. De. De los láminos. Fue como una polémica. Que no. 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 Para el Atlas. Dicen. Y. Y. Polémica. Esto también. Y. Y. Polémica. Que me. Acabó la hoja. A un jugador del Atlas. A. A. A charla. Y. Por. Polémica. También. Y. Todo. Muchas cosas. Y. Todo. Siempre. El Atlas. Que. Que. Los láminos. Están con ellos. Y. Blablabla. No. Bueno. Y. Fue un buen partido. Deja. Los láminos. Están. Fue un buen partido. Un. Un. Un buen partido. Y. ya está aprendiendo, ya está aprendiendo, ya está aprendiendo y ya casi, ya casi falta el partido Atlas y está jugando bien y nomás se falta más, está comenzando lleva un punto pues, lleva un punto como América y como Guadalajara, es la primera vez que yo veo eso que Guadalajara y Atlas y los grandes, pues los dos grandes a Guadalajara y América, llevan los mismos puntos aquí, los mismos puntos así es y Coluca no ha perdido, Coluca tiene un buen equipo, se amó bien Coluca y se amó bien, vámonos Querétaro, uno, dos, Mecasa, Mecasa ganó, es el primer partido que gana una de las dos, es el primer partido de la, de la Pumperalajara, luego para otro vídeo comparte el gusto y bye bye